En el salve de Maxi de Tabarino Gallo Negro Gallo Rojo Cuando canta el gallo negro Es que ya se acaba el día Si cantara el gallo rojo Otro gallo cantaría Ay, si es que yo miento Que el cantar que yo canto Lo borra el viento Ay, qué desencanto Si me borrara el viento Lo que yo canto Se encontraron en la arena Los dos gallo frente a frente El gallo negro era grande Pero el rojo era valiente Ay, si es que yo miento Que el cantar que yo canto Lo borra el viento Ay, qué desencanto Si me borrara el viento Lo que yo canto Se miraron a la cara Y atacó el negro primero El gallo negro El gallo rojo es valiente Pero el negro Pero el negro es traicionero Ay, si es que yo miento Que el cantar que yo canto Que el se lleve mi canto Lo que yo canto Ay, ay, qué desencanto Si se llevará el viento Lo que yo canto Cayo negro Cayo negro Cayo negro Te lo advierto No se rinde un gallo rojo Más que cuando está ya muerto No se rinde un gallo rojo Más que cuando está ya muerto Ay, si es que yo miento Que el cantar que yo canto Lo borra el viento Ay, qué desencanto Si se llevará el viento Lo que yo canto